para que vieran que no era un muñeco bueno, vamos a seguir con el baile porque los tenemos preparados ya por ahí y les van a interpretar una muy conocida obra del maestro Chambi como es la J de la Bruja vamos con ella, fuerte el aplauso para el baile Chambi 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 Nuestra dieis lo que es escape Nuestra dieis lo que es escape Suspiros de frío Y garantar, la joda es alegre o triste, según esta piel la canta. No extrañéis lo que se escabe, suspiros de mi garganta. Y garantar, la joda es alegre o triste, según esta piel la canta. Y garantar, la joda es alegre o triste, según esta piel la canta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!